Hoy visitamos Akihabara. La calle principal es la Chuodori. Tanto izquierda como derecha se concentra en toda la mayoría de comercios. Eso sí, hay que mirar hacia arriba porque todos los edificios son súper altos. Mandarake, Softmap, Don Quijote... aquí encontraréis de todo. Si os gusta la tecnología aquí podréis encontrar todo tipo de tablets, móviles, portátiles, cámaras de vídeo, de fotos, todo lo que necesitéis. Incluso tarjetitas de memoria, que siempre viene bien. Este es el edificio de Don Quijote. En la octava planta se suele reunir el grupo Akihabara 48, que es muy conocido allí. Y suelen hacer conciertos y dar entrevistas. Ahí hay otro Softmap. Y detrás está el edificio de Mandarake. Si sois otakus o frikis, también hay muchas tiendas divertidas. No sólo... bueno, ahí vemos SEGA. Pero no sólo las recreativas, sino también hay otros restaurantes que son temáticos, como los Made Café, que encontraremos varios tanto en la calle principal como en las laterales. Además, al lado de la estación se encuentra el Akihabara 48 y el Gundam Café, los dos muy juntitos. Y allí encontraréis tanto merchandising como cafés y tortitas, todas personalizadas. Además, si nos gusta el mundo del cosplay, encontraremos varias tiendas donde comprar pelucas, los trajes, maquillaje y también gashapons en todas las maquinitas que hay repartidas. Cerca de la estación se encuentra el edificio de Yodobashi Camera. Allí encontraréis desde maquetas a material artístico, pasando por relojes, bicicletas, libros temáticos, no os lo podéis perder. Si vais a Tokio, os recomiendo que paséis una mañana o una tarde en Akihabara. Seguro que os encanta. Suscribiros, dejar comentario y darle un like.